Arrancó el tercer set En la cancha 5 de Roca Estados Unidos novena entre Diego Caramuta Y Daniel Choi Dani ganó el primero El segundo fue 6-4 Para Diego Llega, pero no la puede pasar 15-0 Un saludo Un saludo Un saludo Seguimos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Con sus patadas A ver Un saludo Supongo que nos llega... 30 a 0, Diego. Pif... De Dani. Pif... Tercer error. De hecho, hoy. 40 a 0. Buen punto de Dani. 40 a 15. No. 40 a 15. 40 a 15. 40 a 15. 40 a 15. Otra vez aceleró bien, Dani 40-30 El game 1-0 arriba Diego Informo de Cancha 5 de Recopa Para circuito tenis Felipe Ligones